El proceso de decidir rodar el libro fue muy gradual porque yo leí el libro y no pensé que fue, pues pensé que podía ser una gran película pero no pensé que fuera para mí por el hecho de ser una historia cubana, me regalaron el libro, lo leí y un año después o dos años después de que me lo habían regalado me encontré con Jorge Perrugorría que es el protagonista de Fresa y Chocolate, que es muy amigo y le pregunté, estábamos hablando de cine y le dije, oye esa película, esa novela todos se van, ya hicieron la película y entonces me dijo que esa película no la iba a poder hacer ningún cubano porque el libro estaba prohibido en Cuba y que él era amigo de la autora y que sabía, no sé, y se fue hace un ratito y como a los cinco minutos llegó con el teléfono móvil, estábamos en Barcelona y me puso el teléfono y él había, él enreda todo, es muy simpático, le había dicho a ella que yo quería hacer la película, me la pasó, era Wendy y me dice, ay Sergio que alegría que me enteré que hoy quieres hacer la película con mi novela y yo le decía, pero no, 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 espera, y mi esposa que estaba ahí oyendo decidió, pues sin que yo lo supiera fue a la semana siguiente en Madrid y se puso en contacto con la agencia literaria de Wendy, compró los derechos y me los regaló de cumpleaños y yo cuando abrí un sobre así, era el contrato de cesión de derechos y yo digo, de cumpleaños me regalan el libro, de cumpleaños me regalan ahora los derechos, aquí ya hay más que casualidad, este es un proyecto buscando camino que siempre me ha pasado, los proyectos se dan codazos ahí y de pronto uno se pone adelante y entonces ahí en ese momento me di cuenta que lo que inicialmente yo consideraba que era un defecto en realidad era una virtud, o sea que el hecho de que la historia sucediera en Cuba y no en la actualidad sino hace 30 años, en vez de ser defecto era virtud porque lo que sucede en la película son cosas que suceden aquí en Colombia y en todo el mundo todos los días, eso que cuenta la película son hechos cotidianos en cualquier país del mundo, en este mismo momento debe estar sucediendo en Colombia esa historia. Me perdona, pero yo soy un revolucionario que me mira a esta montaña para ayudar a los ustedes, y ahora viene usted a mi casa a acusarme de desviaciones ideológicas. ¡Vayas a la mierda, no me jodas! La historia con Wendy entonces yo la conocí cuando ya tenía los derechos, nos vimos en Madrid y ella me dijo que le gustaría trabajar conmigo en la escritura del guión, pero yo decidí que era mejor no, le dije que prefería escribirlo solo y mostrarle el guión terminado, que fue lo que hicimos, o sea yo escribí el guión con una amiga española que se llama Laura Martel y después escribimos primero los principios del guión, después se integró al equipo Ramón Jimeno y cuando ya terminamos el guión se lo mandé a Wendy y a Wendy le encantó, dijo que estaba muy bien. Efectivamente como me preguntabas no está, yo la primera adaptación era de todo el libro, incluía la infancia, el diario de infancia y el diario de adolescencia porque en el libro termina, donde termina la película, la infancia y después hay un salto de 10 años y es nieve de 17 años esperando a ser mayor de edad para poder salir del país. En el proceso de escritura del guión nos dimos cuenta que no cabía tanta historia en los 90 minutos, en los 100 minutos que debe durar una película y decidimos hacer solamente la infancia, que era la parte que a mí más me interesaba. Tuvimos dudas ahí porque, por ejemplo, nosotros, tanto Ramón como yo, Ramón Jimeno el productor como yo, teníamos como la intuición de que sería más interesante para el público la adolescencia. Es una historia de jóvenes y con mucha música pero lo que a mí me había tocado de verdad cuando leí el libro era la infancia y como seguí un poco el instinto de que había que intentar, lo que yo quería intentar era tener las emociones que había tenido leyendo el libro, que tratar de que la gente tuviera esas emociones viendo la película y sentí que definitivamente la infancia era la parte que yo quería hacer. Si llega a irle muy bien a la película esa, pues hasta podría pensar en hacer el regreso de Nía de Guerra. Pues con la niña había una cosa que era muy complicada y era que, según mi cálculo, la niña no podía pasar de 8 años, porque para que una niña de verdad crea que la mamá ha adoptado a la vecina y que se ha olvidado de ella, que es como un punto de gran sensibilidad de la niña, pues ya a los 10 años, era importante que fuera era muy pequeña para que eso pudiera ser verdad y para que todas las cosas que le pasen la afecten de la forma que yo quería. Una cosa bonita del personaje de la niña es que ella no se deja victimizar, ella se revela contra todos. De alguna forma es una niña pionera, pionera también de que tienen el pañuelito en el cuello, pero pionera en el sentido de que son de esos niños que se enfrentan a la injusticia, ella se enfrenta al padre, cuando la madre no va a visitarla la recibe y le protesta de una forma que es conmovedora, se enfrenta con el juez, se enfrenta con la jefe del orfanato. O sea, ella, y a mí me parecía eso súper importante, entonces tenía que ser pequeña, pero al mismo tiempo tenía que reflejar esa capacidad de rebeldía que me gustaba a mí tanto. Entonces el casting había que hacerlo cuando ya hubiera fecha de rodaje, porque si no pues podía suceder que me ha sucedido y que pase un año y ya el niño ya deja de ser niño. Entonces cuando ya tuvimos fecha de rodaje ahí teníamos contacto con una agencia de casting en Cuba y me mandaron fotos como de 150 niños, porque allá hay muchas escuelas de teatro y de eso, de infantiles. Mandaron como 150 fotos, de esas 50 fotos yo escogí 50 para que le hicieran casting básico, de me llamo fulana y esas cosas. Y ya de esos castings escogí más o menos 12 para que les hicieran pruebas con escena. Y de esas 12 escogí 3 y ya hicimos muchas pruebas y me decidí pues finalmente por Rachel. Pero básicamente por eso, porque lograba transmitir la candidez y la ingenuidad que necesitaba para que ella creyera que la habían cambiado por la vecina, pero al mismo tiempo tener la capacidad de rebelarse, de mirar al padre, decirle, no sé, se te olvidó traer comida, como le dices, esas cosas son como sutilezas que hacen que la película funcione. Disciplina, autoridad, eso es lo que ella necesita, ya es hora de que aprenda. Que aprenda que ya vivís como un soldado. Nieve, guerra, nieve, arriba, aquí hay que tener disciplina, vamos, vamos. Sí, sí, en cine se dice que animales, agua y niños son los peores amigos de un rodaje. La niña era una niña con temperamento de actriz. O sea, ella fuera del rodaje y en el rodaje se comportaba como una actriz muy, pues obedecía y tenía sus caprichos, pero básicamente lo que hace uno con un, pues lo que hago yo con los niños es tratarlos como adultos. O sea, en el momento de rodar o de ensayar, yo les hablo como si fueran actores adultos y después cuando se corta juego con ellos, pero no sé, digamos, dirigir jugando. Y es que tengo bastante experiencia con niños, porque la serie que dirigía en España, cuéntame cómo pasó, siempre contaba una historia de niños, el capítulo era para leer una historia de adultos y una historia de niños. Entonces ahí aprendí muchos trucos, porque con, pues, ahí hay los típicos trucos de sobornar, de decir, si se hace bien, mañana te traigo una muñeca. Y entonces, en la producción, en medio del rodaje creo que le dimos como ocho muñecas a Rachel. Pero era una niña muy disciplinada y muy juiciosa. Y hay que tener disciplina, vamos, vamos. Mío de guerra. Tres días sin venir. A mi padre se lo voy a traerme y no me puedo montar solo en un camión. No, pues, digamos, a mí siempre me ha interesado mucho la política y siempre he sentido que un director tiene, pues, que un director de cine tiene un compromiso moral y un compromiso social con las cosas que dice, especialmente en estos países donde el cine es independiente, que no es un cine solo para divertirse. Entonces, yo tengo mis posiciones políticas y he defendido mis posiciones políticas siempre en la política y también con mis trabajos. Incluso, especialmente los proyectos de cine son proyectos míos nacidos de mi deseo de comunicar cosas. Pero también en televisión he sido muy estricto. O sea, yo en televisión nunca he hecho un proyecto que yo considere, digamos, que se riña con mis principios filosóficos o éticos o morales. Nunca. En el caso específico de esta película, que es una película muy personal, porque tiene que ver mucho con mi propia infancia, porque yo crecí en China, entonces, yo desde que llegué a China sentí estas cosas de las que habla la película en un país parecido a China, pero en el trópico que es Cuba, el peso de la autoridad, el peso de la disciplina, el rigor, todas esas cosas que siente uno cuando está niño, pero pues que por casualidad del destino a mí me tocó vivirlas en un país socialista. Y eso me pareció muy interesante y me pareció que era una buena oportunidad para dar mi opinión respecto a algo que me parece que es algo de lo que se debe hablar, que es que los errores, estos errores, este mundo que muestra la película, las cosas que suceden ahí son un poco la causa de que no haya funcionado las ideas socialistas estas con las que yo soñé en un momento dado y me parecía interesante como exorcizar un poco todo ese pasado y aceptar que no, no, no... Es como una... yo sigo siendo una persona básicamente de izquierda, yo me siento una persona de izquierda, pero no por ser de izquierda quiero cerrar los ojos a los defectos que se han cometido en el pasado y que son los responsables de que toda esa utopía con la que soñamos y por la cual yo luché tanto se hubiera derrumbado. La película habla un poco de eso, ¿no? De... No sé, es un mundo que me parece muy interesante porque me recuerda al mundo que yo tuve cuando estuve viviendo en China. Ya no tiene que llevar a su niña a la escuela. La ley revolucionaria prohibió las escuelas. Pero eso no puede ser. Bueno, o sea, fue una... una... Para mí fue una sorpresa que la película la hubieran programado en la sección oficial del Festival de Cine de La Habana porque siendo una película basada en un libro que está prohibido allá pues era de suponer que la película no se iba a poder proyectar allá. Sin embargo, cuando los... el director de cine de La Habana en el evento ese que organizan todos los años acá en Bogotá vio la película que todavía estaba sin terminar, estaba en proceso pues se dio cuenta de lo que te estaba explicando. O sea, que no... La película no es una crítica ni es un ataque a nadie. Es simplemente mostrar la vida de una familia en un momento dado y en unas circunstancias dadas y está hecha con respeto. Y finalmente le gustó mucho al director del Festival de Cine de La Habana y la invitó. Y la proyección en la que yo estuve, que era una proyección para una sala de 800 personas fue muy interesante porque la gente reaccionaba a la película porque conocía todo lo que sucedía en la película y yo creo que la mayor parte del público no sabía si yo era cubano o colombiano. A pesar de que no está rodada en Cuba, la película la asumieron como cubana en cuanto a actores y en cuanto a decorados y a escenografías y estas cosas. Pero además que yo sentí como que ellos somatizaban la película porque todas las cosas que pasan ahí pasaron hace 30 años. Cuba ha cambiado. Esa Cuba que se muestra en la película pues de alguna forma ha ido... se ha modernizado un poco. No todo lo que uno quisiera, pero... pero sí se ha modernizado. Desafortunadamente la película pasó y al día siguiente yo me regresaba. No pude tener como mucho feedback de qué pasó. Pero Wendy me escribió contándome que había visto mucha gente que había estado en la proyección y que a todo el mundo le había parecido maravillosa. O sea, pues, es tan difícil saber la opinión sincera de la gente cuando es muy complicado. Pero yo tengo la sensación de que gustó mucho la película en Cuba. ¿Cuál es la película en Cuba? ¿Cuál es la película en Cuba? ¿Cuál es la película en Cuba? Pues, a mí en la película me gustan mucho los actores en general. Me parece que están todos muy bien, tienen un tono muy... me gusta. Especialmente, pues, la niña, el padre y la madre me parecen muy... En general los actores, quedé muy contento con el trabajo de los actores. Me gusta... me gusta la historia, es una historia muy conmovedora. De cosas que podría modificar si... Si tuviera más tiempo, si tuviera más dinero y eso... No sé, o sea, de pronto... Es que si yo hubiera rogado de verdad en Cuba, habría cosas que me quedó la sensación de que no quedaron en la película. Simplemente, es lo que yo imaginé respecto a lo que hice, ¿no? Yo no le veo desaciertos... He trabajado mucho para quitar todos los desaciertos para que no se noten. No sé... Pues... Yo creo que... El cine siempre ha sido un lenguaje muy sencillo. Es incluso más sencillo el lenguaje cinematográfico que el lenguaje escrito. Y... Lo que enriquece de verdad el cine son las ideas. Igual que la literatura. O sea, García Márquez escribe con las mismas palabras que uso yo, pero a él le sale mejor porque tiene mejores ideas. Entonces, yo creo que... Los nuevos realizadores tienen que trabajar mucho en el tema de... 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 Enriquecer al máximo sus ideas. Yo... Personalmente pienso que... El manejo de las cámaras o de los... Eso de... Cada... Cada vez es más simple. Cada vez es más... Sencillo. Y... Como... Las nuevas tecnologías... Han abierto la competencia a un nivel gigantesco. Porque cualquier persona que tenga una buena idea puede rodar... Una película. Con esa cámara se puede rodar una película. Maravillosa. Entonces... Para mí... En... En mi concepto... Los nuevos realizadores tienen que... Ser muy observadores. Leer mucho. Vivir mucho. Porque eso es lo que de verdad va a alimentar... Su... Su creatividad. Oye, oye... Oye, Nieve. ¿Sabes qué? Ni pienses que te voy a dejar con tu madre. ¿Sabes? Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿A ti qué te pasa, hermano? ¡Esta pilla! ¡Lo piedra!